Prometido para mí, ahora, ahora en el nombre de Jesús, todo ciclo de pobreza se va, porque vienen tiempos mejores, y yo profetizo para tu vida que vienen los mejores tiempos, yo profetizo que en tu tierra serán fértil, tu tierra serán fértil, verás a Dios actuar en tu vida, verás a Dios actuar en tu casa, algo poderoso se gesta en esta noche, ven, recibenos en el nombre de Jesús, mueva el manto, mueva el manto, gracias Señor, gracias, diga gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias, gracias Señor, 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 gracias Señor Señor, gracias Señor, Gracias por ver el video.